Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Con Janel Dajaimes, lunes a viernes, desde las cuatro de la mañana, por RCN Radio, veinticuatro horas de programación en vivo. Pase lo que pase en los buenos días y en los malos tiempos, pase lo que pase en las alegrías y en los sufrimientos, te estaré queriendo amor mío, del mismo modo como siempre te he querido, todas las mañanas cuando me despierto al Señor le pido. Muy pero muy buenos días a todos ustedes, nuestros oyentes, los oyentes de RCN Radio, Tierra de Sueños, les estamos dando la bienvenida como siempre a este su programa que llega al campo colombiano. Cuando no se quiere y en verdad se ama, se ilumina el mundo y una fuerza extraña. Pase lo que pase, escuchen ustedes a los hermanos Tejada. Y en verdad se ama, pase lo que pase, una rosa nace en cada mañana. Una rosa nace en cada mañana, qué lindo mensaje. Hoy vamos a hablar del Día Internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos, que se celebra hoy en todo el mundo. Un día para hablar sobre el trabajo que están realizando muchas mujeres en Colombia y en el mundo, trabajando por la protección de los derechos de sus comunidades. Hay una cifra lamentable en Colombia, de acuerdo con Indepaz, de los 142 líderes sociales asesinados en lo que ha ocurrido este 2021, lamentablemente 20 son mujeres. Y en verdad se ama, se ilumina el mundo y una fuerza extraña reconforta el alma. Le recordamos que este programa cuenta con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y también hoy con la Acción Cultural Popular, ACPO. Sean todos bienvenidos. Muy bien, tenemos el gusto de saludar a esta hora de la mañana a Tanduit Lucumí. Ella pertenece al Consejo Comunitario Cerro Teta, adscrito a la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca. Hola, Tanduit, buenos días, bienvenida a Tierra de Sueños. Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, y gracias por estar con nosotros, precisamente porque hoy, con motivo del Día Internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos, tenemos una mujer representante de nuestras comunidades, porque hay muchísima violencia basada en género, falta de recursos, apoyo estatal, sobre todo estas asociaciones de mujeres. Por eso le pregunto hoy, Tanduit Lucumí, ¿qué? ¿Es difícil, de verdad, es difícil llegar a ser lideresa en Colombia? Pues sí, ser lideresa y mucho más, pues, ser líder joven ha traído, pues, sus implicaciones, ¿no? Porque, pues, incluso a muchos le ha costado la vida y tener que salir del territorio, cosas en ese sentido. Sí. ¿Qué obstáculos ha enfrentado ejerciendo su rol como lideresa? Bueno, ¿qué obstáculos ha enfrentado? Pues, amenazas, por ejemplo, muchas veces dentro del territorio, cuando uno intenta defender alguna cosa, pues, algunos líderes del mismo territorio, también muchas veces el desconocimiento, pues, de las leyes y las normas que nos cobijan y nos protegen. Sí. ¿Y encuentran ustedes ayuda estatal, ayuda de otras organizaciones, seguridad para desarrollar su trabajo? No. Todo lo que lo que hacemos como jóvenes y como jóvenes del Consejo Comunitario Cerro César, escritos a COM, lo hacemos desde nuestro sentir propio, desde el amor, pues, que uno siente por por el proceso, por querer ver un desarrollo en la comunidad, traer ayudas para los mismos jóvenes, todo eso lo hacemos desde nuestra propia conmovisión y, pues, por el amor que sentimos por hacer estas cosas. Claro. A veces uno se pregunta si su situación o la situación de ustedes, las mujeres lideresas, hubiera sido diferente si son hombres. A veces se encuentra como más respaldo, como más apertura, como más camino abierto para su trabajo, o es igual? No, las mujeres tenemos más, más, más trabas para poder, pues, como llegar a esos procesos, porque, pues, como bien es conocido, hay una violencia que es la estructural, y, pues, a las mujeres, por el simple hecho de estar ahí, se catalogan de que, pues, han estado allí porque han hecho cosas no muy claras que les han permitido subir allí, pero, pues, también desconfían de las capacidades que tenemos las mujeres para poder asumir estos roles. Claro, allí, Tanduí, en el Cauca, ¿cuál es su trabajo? ¿Cuál es el ejercicio de su rol como libreza? Aquí dentro del Cauca, inicialmente dentro del Consejo Comunitario, pues, hago parte del Palenque de los Jóvenes, y dentro de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, con, hago parte del Palenque de Comunicaciones. Soy la encargada, pues, de comunicarlo, las cosas hacia adentro, pero también hacia afuera. Y jóvenes respaldan su trabajo, bien sea hombres, bien sea mujeres, los líderes de más campesinos respaldan su trabajo, le permiten hacerlo, de pronto siente usted esa solidaridad cuando se presentan amenazas, cuando se presentan ataques, presiones. Pues sí, señora, el pueblo negro ha empezado a caminar en unión con mucha más fuerza. Ahora, pues, si sucede algún evento, nos unimos y nos apoyamos como pueblo negro, nos respaldamos más que todo, entonces estamos allí para darnos la mano, para ya no dejarnos caer y no dejarnos, pues, golpear como venía sucediendo anteriormente. Entonces, esa unión está haciendo, pues, de que el proceso sea mucho más suerte y, pues, los jóvenes ya no nos den tanto miedo salir a apoyar alguna causa. Claro. ¿Cuántos años tienes? Tengo 20 años. Por Dios, eres una niña y ya trabajando ya con esa madurez de pensamiento, con esa interés, con esa fortaleza para defender su comunidad, para sacar adelante sus ideas. De verdad, qué felicitaciones antes de seguir adelante, 20 años y a una mujer prominente, una lideresa en el Cauca. Eso es mucho decir. Sí, y fuera de eso, pues, me estoy capacitando, estoy estudiando administración pública, territorial, con la ESA. Claro, qué bueno. Sabemos que va a ser una gran, ya, aparte de lo que ya lo es, pues, con todos estos conocimientos, una voz autorizada en su región. ¿Ha trabajado o está trabajando, quizá le pregunto, Tanduida, a través de su organización, de ACONC, para prevenir la discriminación contra la mujer, en estas generaciones ya, que ya las tenemos encima, prácticamente? Sí, se están adelantando, pues, ese tipo de procesos, y ahí vamos, y desde el eje de comunicaciones, pues, cómo no hacerlo desde allí. Claro. ¿Y recibe respaldo? Sí, de ACONC, sí. ¿Pero de la gente de su comunidad también? Sí, hay, los grupos, pues, se han venido fortaleciendo, la idea es poder ganar militancia, que los jóvenes sigan reconociendo, pues, que hay unos procesos, como comunidades negras, entonces, la idea es eso, poder ganar militancia, que yo me rodee un grupo, pues, de jóvenes, y empecemos, y sigamos trabajando en pro, pues, del bienestar de la comunidad, y seguirle apostando, pues, a ese plan del buen vivir del pueblo negro. No, claro. Además, sabemos que usted tiene toda la fortaleza de la interesa, y eso le legitima con su trabajo. Tandu, ¿de pronto ha recibido amenazas? ¿Se siente usted segura? ¿Se siente tranquila? Pues, amenaza como tal, no lo diría así, simplemente, pues, que estamos en el mundo de las diferencias, y es entender, pues, que tal vez al otro no le gusta lo que uno hace, pero aún así, pues, vamos hacia adelante. No hay amenazas como tal, sí, jóvenes, que nos rodean dentro del proceso, sí han sido amenazados, pero, pues, nada, seguimos en pie de lucha y resistencia. Qué bien, en pie de lucha, resistencia, este es un reconocimiento que hace, pues, RCN Radio, también ACPO, Acción Cultural Popular, y por supuesto, USAID, para todos ustedes, las mujeres lideresas en Colombia, a propósito del Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, un placer hablar contigo, Tanduid Lukumi, tan solo 20 años, y es integrante de este Consejo Comunitario Cerro Teta, adscrito a la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, Aconc. Muchísimas gracias, Tanduid, nombre lindo, muy, muy bonito, y de verdad, suerte en lo que apenas... Yo origen africano. ¿Señora? Mi nombre es de origen africano, era de una princesa guerrera por los derechos de los negros, de la gente negra. Sí, y Tanduid, ya es más coloquial, de la comunidad indígena. Sí, es. Sí. Muchas gracias, de verdad que sí, gracias, suerte para lo que viene, y qué rico conversar contigo, y que entregues esas experiencias para nuestros oyentes. Muchísimas gracias a ustedes por tenerme en cuenta y poder visibilizar una vez más este proceso. Procesos importantes que desarrollan nuestras lideresas en Colombia, y sobre todo tan jóvenes, cuando empiezan a hacer que su voz se escuche y tenga fortaleza en sus comunidades. Tanduid Lukumi, hoy aquí en RCN Radio. En 60 segundos les contamos a todos nuestros oyentes que el 29 de noviembre se celebra el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, y se conmemora esta fecha para resaltar la labor de las mujeres, que en todo el mundo son líderes y trabajan por la protección de los derechos humanos en sus comunidades. Se conmemora este día especial para las mujeres por el trabajo que hacen defendiendo los derechos reproductivos y de salud, además de las denuncias contra la violencia de género y otras causas, mientras son víctimas de machismo u otras formas de discriminación basadas en el género. Sin embargo, el papel de las mujeres en Colombia es tan importante que en 2016 y 2018 la Organización de Naciones Unidas reconoció el trabajo de las lideresas por su participación en las negociaciones que llevaron a la firma del Acuerdo de Paz, así como el rol que han jugado en comunidades del país para trabajar por la paz. Que canción tan hermosa, que música tan linda para comenzar el día y por supuesto para acompañarlos a ustedes aquí en la Tierra de Sueños. Llegan saludos a nuestros Les recordamos nuestra página web de Tierra de Sueños, donde ustedes pueden ingresar y navegar, encontrar todas las técnicas que a diario entregan nuestros expertos de USAID y también de otras organizaciones. www.rcntradio.com 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 Ahí ustedes ingresan y navegan por esta interesante página de Tierra de Sueños y encuentran toda la información pertinente de cada uno de los programas repetir programas si acaso estaban tomando nota y quizá uno va como rapidito o el tiempo no alcanza para escribir con mucho gusto, ahí ustedes pueden encontrar todo lo que a diario sale aquí en Tierra de Sueños Hoy con motivo precisamente el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos a todas ellas las que nos están escuchando un lindo día, de verdad que sigan realizando su trabajo con todas las garantías que efectivamente debe brindar una democracia Hasta aquí por hoy Tierra de Sueños como siempre, los agradecimientos a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, hoy también a Acción Cultural Popular ACPO como siempre también a Dayana Forero en la Producción General y Mauricio Amador en la Conducción Sonora, les repito rápidamente nuestra línea de WhatsApp 310-799-1373 acuérdense también que tenemos en nuestra sección comprela al campo ustedes nos escriben o nos mandan un audio que quieren vender o que quieren comprar Muy bien, hasta aquí por hoy Tierra de Sueños vamos de inmediato con las noticias en RCN Radio Tierra de Sueños un programa pensado para los productores del campo colombiano con Yanel Dajaimes lunes a viernes desde las 4 de la mañana por RCN Radio 24 horas de programación en vivo Tierra de Sueños Tierra de Sueños